El Comité Clínico que asesora la Junta de Galicia en la gestión de la pandemia provocada por el coronavirus acordó establecer el nivel alto de restricciones en seis ayuntamientos, en los cuales el interior de la hostelería deberá cerrar y sólo se podrán usar las terrazas con un aforo del 50%. En Ourense afecta a los municipios de Oirisio y Monterrey. Por su parte, en el nivel medio de restricciones estarán los municipios ourensanos de Beade, Cortegada, Padre Enda y Ocarballiño. El nivel medio permite un 30% de aforo interior y un 50% en exterior. En el resto de los municipios gallegos estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio-bajo. En este nivel se puede ocupar hasta el 50% en el interior de bares y restaurantes y hasta el 75% en terrazas. En los tres niveles que no son de restricciones máximas, la hostelería puede permanecer abierta hasta las 9 de la noche. Por otra parte, desde la noche del viernes volverán a permitirse las reuniones de no convivientes en los domicilios de un máximo de cuatro personas en el interior y seis en el exterior. La hostelería puede permanecer abierta hasta las 9 de la noche.